El calzado de motocross cuando se rompe tiene algunas posibilidades de arreglo así que los invito a que compartan con nosotros este video donde vamos a explicar algunas posibilidades de cómo recuperar este calzado que es de seguridad y es un poco complicado de trabajarlo Bienvenidos a nuestro canal Zapatos Muy bien, vamos a comenzar trabajando en la punta de este calzado como pueden ver se ha roto este protector que tiene aquí que en este caso viene de plástico, una mezcla de plástico y goma entonces lo vamos a reemplazar, yo no tengo este material pero vamos a utilizar cuero, un cuero grueso para poder reemplazar esta punta y que siga quedando en buenas condiciones para utilizarla Para despegar la punta que es bastante dura vamos a despegarla con calor recuerden que los métodos para despegar pueden ser o el calor o algún solvente nosotros en este caso vamos a utilizar calor gracias por ver este채 muy bien, una vez que está caliente el material vamos a ir despegando ahí vemos que el calor actúa perfectamente bien para despegar vamos a ir abriendo a descubrir toda la púlpura muy bien, ahí tenemos entonces la punta descubierta ahora vamos a descocer tenemos que tratar de rescatar este pedazo que vamos a utilizar sano para poder marcar entonces en el nuevo material la forma original y vamos a reemplazar entonces esa punta muy bien, ya tenemos desprendida la punta vamos a cortar aquí un poco al seco muy bien, ya tenemos desprendida la punta vamos a cortar aquí un poco al seco un poco cruzado para que después podamos espalmar con el material nuevo que pongamos esto después también se puede fijar un poco para que quede espalmado bien y entonces ahí nos queda ya la punta desarmada lo que vamos a utilizar es la forma digamos del material original el contorno que es lo que nos interesa para copiarlo de la misma forma y tamaño entonces lo vamos a reemplazar muy bien, aquí vamos a marcar entonces yo conseguí un cuero grueso que es medio gamosado pero grueso el color no va a combinar pero después lo vamos a pintar porque lo que nos interesa es la calidad del cuero que es grueso y es blando entonces podemos darle la forma adecuada vamos a marcar entonces con la forma anterior y vamos a cortarlo a la media bueno ya tenemos entonces nuestro cuero cortado vamos a ver como queda ahí estaría justo hay que rebajar un poquito acá para que nos quede empalmada la unión así que le vamos a rebajar un poquito bien vamos a poner cemento entonces de contacto para unir esta superficie lo vamos a pegar y después lo vamos a coser bien, ya colocamos cemento de contacto en las dos superficies una vez que lo dejamos secar un poco vamos a alinearlo en el lugar donde va, donde debe ir y vamos a ir pegándolo entonces copiando la forma anterior más o menos así esto después va a quedar cubierto por la punta lo que tenemos que tratar es que cuando hay pegamento normalmente las costuras especialmente con la máquina suelen por ahí no suelen hacerla muy bien a la punta de la máquina por el mismo pegamento que a veces no le ayuda mucho a la máquina entonces un truquito, un consejito que solemos hacer aquí es pasarle un poquito de jabón en la zona donde uno va a coser entonces la aguja trabaja más liviana y podemos coser perfectamente con la máquina esta parte, la vamos a coser con la máquina como no puedo ingresar por acá arriba por la caña digamos del calzado vamos a ingresar por aquí abajo yo logré separar aquí la suela esa interna que tiene y vamos a ingresar por acá con la puntera de la máquina para poder coser esta parte a máquina y después la punta del calzado lo vamos a coser a mano con lenda bueno estamos listos para coser, vamos a coser entonces la parte que es a máquina una vez que cosimos entonces todo aquí la punta le costó un poco a la máquina porque es un material muy grueso pero le hice una doble pasada como para asegurarlo y aquí en la punta quiero mostrar las capas que tiene esto tiene una plantilla que va interna que es de armado y después tiene todas las capas de la punta entonces lo que vamos a hacer es tratar de pegar esto porque después le vamos a hacer una costura a mano toda la vuelta y con eso lo vamos a asegurar y va a unir todas las capas de una sola vez muy bien, tenemos ahí cerrada la punta ya lo que vamos a marcar esto recuerden que lo vamos a pintar entonces vamos a marcar más o menos con una lapicera donde queda el borde donde tiene que ir el borde del pegado para no excedernos con el pegamento y con tal eso después lo vamos a pintar bueno y aquí tenemos la marca anterior así que vamos a poner pegamento hasta aquí y pegamento de este lado en este caso también capaz que utilice pegamento con cemento de contacto y después viene la costura final muy bien una vez que ya lo pegamos lo pegamos con pegamento con cemento de contacto limpiando bien la superficie por supuesto y ahí quedó bien sellado entonces lo que vamos lo que ya le hemos hecho para avanzar un poco fue hacerle un corte con un mini torno para poder hacerle la costura y que quede el hilo protegido entonces no se corta en el roce digamos cuando la están utilizando vamos a coser con lesna para hacerle una costura de seguridad este material es duro así que hay que tener paciencia y vamos a coser con la costura que ustedes pueden ver allí en la descripción la misma costura que normalmente hacemos a mano la podemos hacer también aquí la utilizamos en muchos trabajos prácticamente básica y muy importante muy bien tenemos ya cocida nuestra bota le hicimos toda la costura en la canaleta que habíamos marcado así que lo único que nos queda de hacer es colorear el cuero que le pusimos aquí para que nos quede de acuerdo al color que es la bota así que hacemos eso y quedará nuestro trabajo terminado y de esta manera entonces nos queda ya listo, uniforme, listo para usar dejamos secar un ratito y ya está terminado nuestro trabajo entonces la puntera queda reemplazada lo que tenía antes era goma ahora es gamusa una gamusa dura y gruesa que va a resistir mucho así que no todas las botas de motocross o de este tipo de calzado de seguridad son iguales o sea no es que hay un trabajo para todas sino que hay que ir viendo los detalles la idea de estos videos es dar algunas ideas para que vayamos viendo a veces varían las suelas a veces varían ya vamos a hacer más trabajos sobre botas de motocross porque también se pueden cambiar las suelas y otro trabajo bueno espero que les sirvan las ideas y vayan aplicándolas en los trabajitos que vayan haciendo no olviden suscribirse a nuestro canal y gracias por estar allí mirando nuestros videos nos veremos en la próxima, gracias ¡Gracias!